Algo día volveré, a detente de mi brazo, me olvidaré mi fracaso, de tanto me dice que dice, dice que no fíjese, en todo un puntito mi amor, seré el amor para siempre, tengo mi corazón, me prometo vivir en mi vida, un amor eternamente, me quedaré para siempre, para ser temo y mi vida. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!